Martina la Pelinosa ¡Fuerte un aplauso! Me encuentro sola y de frente contra el viento En mitad de este desierto que algunos llaman soledad Intento aferrarme a lo que siento Aunque el tiempo pasa lento, aún puedo ver más allá Y pienso en ti y en tus ojos como el sol Que me pintan el amor, que me llenan de felicidad Y siento que todo va a estar bien, que no vale la pena Y si me dices que te quedas un regalo de la vida Entonces miraré hacia arriba Y siento que todo está mejor Amor de mis amores Porque me pintas tres colores Todos los días con risa Sabiendo que eres mi destino Ven, te enseñaré el camino A ver si tú quieres andar de la mano conmigo 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 Lamento Si hay dolor detrás de esto Pero no hay llanto que el viento No se lleve pronto al mar Yo siento que este amor no es un invento Cuando canto yo lo siento Algo bueno va a pasar Y en su ti y en tus ojos como el sol Que me pintan el amor, que me llenan de felicidad Y siento que todo va a estar bien, que no vale la pena Y si me dices que te quedas un regalo de la vida Y siento que todo está mejor Amor de mis amores Porque me pintas tres colores Todos los días con su risa Sabiendo que eres mi destino Ven, te enseñaré el camino Si tú quieres andar de la mano conmigo Que me lo vayas y Dale, dale, dale Luma, luma Eso, luma, luma Por allá atrás Dale, 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 dale De Cari pa' Bogotá o más allá Eh, viva mía Llevaré la fe Vámonos pa' Montería Todo va a ser bien Si te dejo la guajira Vaya es pa' la pena No va a ser bien Dominica o Cartagena No va a ser bien Si pa' la amor más dirección exacta Vámonos, vámonos De Barranquilla a Santa Marta Muchas gracias